Bueno, entonces, básicamente, pero esto creo que dice mucho, ahí se está alimentando, y ahí se está alimentando. Las dos gallinas son dos ponedoras, o relativamente, volvemos a lo mismo que les decía recién, el que conoce de la materia, el que hizo la materia, puede estimar qué raza de gallina es esa, o de qué raza viene, y el que hizo la materia va a saber lo que es eso, que es una línea genética. Ahora bien, evidentemente, los resultados productivos de ese animal comiendo granos de maíz no van a ser los mejores, si bien seguramente el concepto de animal y de bienestar y de la anatomía y fisiología que tiene el animal nos va a indicar que esto es lo mejor para él, porque las aves son animales granívoros, donde seleccionan, que ya vamos a ver más adelante, van a seleccionar por tamaño de partícula, y, o casualidad, la naturaleza hizo que ese tamaño de partícula, el del grano de maíz, aproximadamente el tamaño del grano de maíz, sea el tamaño óptimo para la gallina. Pero ahora bien, si nosotros volvemos a ver esta imagen, que lo vemos al alimento molido, tenemos una cuestión que, indudablemente, no es el tamaño de partícula que elige el animal. Y esta imagen hay para leer otra cuestión, por ahí, esto va mucho de la mano, que es, por ejemplo, vemos todas las aves con pico, sin haberlas despicado, y eso por ahí tiene cierta influencia en cómo puede llegar a levantar ese alimento. Nosotros vamos a ver, seguramente, en ese modelo de sistema, donde el alimento es en presentación de harina, y el pico está entero, seguramente por bienestar animal, se dificulta muchísimo más el levantar el alimento, y hay mayor desperdicio en comedero. Pero bueno, son cositas prácticas que uno va viendo en el campo. Bueno, este es el programa, básicamente, son los mismos para todas las producciones, vamos a tratar de seguirlo, y cualquier cosita, cualquier duda, hasta les pido, por favor, si ustedes quieren salir del programa y charlar, estirar la temática para algún costado, lo hagamos. Bueno, como pueden ver al principio, la acción de alimentos, preparación de los alimentos, suministro de alimentos, y por último, que tal vez tendría que ir al principio, desde mi punto de vista, el agua en la nutrición o la alimentación de las aves. Dado, ¿por qué el agua? Porque, indudablemente, si no hay agua, no hay producción. Eso es en el día, dos días, tal vez ya haya problemas fisiológicos en el animal, tres días, posiblemente, haya mortandades. Sobre todo, cuando hablamos de estos animales que están en jaula. Este animal que está suelto, tiene sus alternativas de ir a buscar agua a otro lado, pero en un galpón de producción, si nos quedamos sin agua, estamos hasta las manos. Impresionante la baja de postura que tenemos, y bueno, ni hablar que si el agua sigue faltando, las mortandades son altísimas. Bueno, arranquemos entonces. ¿Por qué les pongo primero esta pizarra? Porque nosotros tenemos que empezar con la elección de alimentos. Alimentos hay muchísimos, pero el tema es el costo que vamos a tener nosotros de alimentos. Ustedes saben que toda producción intensiva, entre el 60 y 70% de los costos de producción, están dados por el alimento. Entonces, cuando nosotros seamos más o menos eficientes en la selección de uno de estos alimentos, es donde nosotros vamos a lograr, en síntesis, es difícil llegar a estimarla o a sacarla, pero en síntesis vamos a lograr una mayor rentabilidad de la empresa. Entonces, cuando nosotros logremos elegir uno u otro alimento, disponerlo, y obviamente la elección de ese alimento significa también la calidad de ese alimento, vamos a lograr mejores resultados. Es así que, hoy yo presento esto porque es bolsa de cereales, y porque, si bien estos precios no son de bolsa de cereales, y les digo por qué, porque bolsa de cereales, hay muchos de estos insumos que no los tiene con precio, los saco de otra página, que son corredores de cereales, y que la verdad es que siempre tienen el precio totalmente actualizado, y va de la mano de los precios de Pizarra Rosario, de hecho tienen distintos puertos, que eso también es importante, por ahí si uno estuviese en distintos lugares, y tiene que elegir ese insumo de algún otro, o del valor de otro puerto, obviamente lo tenemos más certero al precio. Pero bueno, al margen de eso, muchos acá como ven, Girasol y Sorgo están estimados, y por ahí, en la bolsa de cereales directamente no los cotizan. Bueno, pero ¿qué es lo importante de esto? Esto es Pizarra Actual, de la semana pasada, y miren esto, vamos a tomar los dos principales insumos que tenemos nosotros, que son el maíz y la soja, y miren como las variaciones que tienen, de un día para el otro, abrió con 12.200, cerró la semana con 12.900, la soja abrió la semana con 21.100, cerró la semana con 22.850, eso significa que continuamente nosotros tenemos ese principal costo, de producción, que nos está variando en el precio. Entonces vamos a ver la importancia que toma, por ejemplo, cuando veamos dónde almacenar estos insumos. Bueno, presento su dos principalmente porque son los que más se usan, maíz y soja, tenemos ciertas alternativas, ustedes ya lo sabrán, el sorgo puede reemplazar al maíz, ese reemplazo del sorgo al maíz, obviamente se va a tener que ver con el valor que tenga, hoy nosotros tenemos mejor calidad en el maíz, y tenemos además, o sea, mejor calidad como insumo, en varios sentidos, pero tenemos además un insumo de menor costo, por lo que el sorgo se convierte en un insumo nutricional de oportunidad. ¿Sí? ¿Todos escuchan bien? Sí. Bueno, sigamos entonces. Respecto a la soja, los valores son de referencia, dado que nosotros no vamos a utilizar soja como la vemos acá, esto es el grano de soja, tal cual, nosotros vamos a usar subproductos, subproductos principalmente de la elaboración de aceite de soja, entonces vamos a utilizar Speller, o podemos utilizar grano de soja desactivado, o podemos usar Pellet o algún otro tipo de insumo, que sea del complejo soja, o que derive del complejo soja, y obviamente que estos valores además pueden tener un plus, o en muchos, no sé si muchos, o en algunos casos pueden tener un descuento, ¿sí? Por lo general tiene un plus. Ustedes saben que si fuese por canje, se lleva 100 de soja y se retira 80 de Speller, por ende, ganas en porcentaje de proteína, pero perdés en volumen de insumo, u otras empresas directamente te cobran pizarra más un porcentaje del costo del Speller, digamos, ¿sí? Pizarra de soja más un porcentaje. Esto está dado principalmente porque no hay, o sea, estos commodities tienen una pizarra diaria, el Speller de soja no sale todavía en esa pizarra, tal vez algún día salga, al precio de exportación. ¿Qué es lo importante? Bueno, después de esto, después de la elección de esos alimentos, obviamente que acá tenemos muchos más alimentos, voy a volver, perdón, tenemos más alimentos o insumos, esos son los dos macroalimentos que nosotros utilizamos, son reemplazables nunca al 100%, por lo menos no en nuestra zona, ¿sí? Porque disponemos de cantidad y de muy buena calidad, el Speller de soja pasó a ser la vedette en la nutrición de monogástricos. Esperen que tengo un futuro ingeniero acá que quiere aprender un poco, o joder directamente. Les decía que, por ejemplo, la vedette es el Speller de soja, dado el volumen que nosotros tenemos, que en realidad es un subproducto de la elaboración del aceite de soja, entonces logramos un excelente insumo para la nutrición, con gran disponibilidad y con un precio relativamente, por ahí, ahora está por las nubes, pero en definitiva sigue siendo relativamente económico, ya que en otros casos lo hubiésemos reemplazado tal vez con harina de carne, de nuevo, ¿no? al 100%, pero sí las fórmulas anteriormente, cuando el Speller de soja todavía no era tan utilizado, recuerden que en los 90 aproximadamente llegó la soja o la siembra directa, mejor dicho, y eso fue lo que fue desenvolviendo la industrialización y el crecimiento del complejo, entonces nosotros tenemos un insumo que antes tal vez usábamos maíz y harina de carne, ¿sí? y de esta forma logramos bajar los costos, ¿sí? Bueno, y después, alternativas, hay miles, pero nunca son reemplazables al 100% de cada uno de estos de estos insumos, si nos queremos poner más en fino, porque, ¿cuál es el tema de soja? ya vamos a hablar después más adelante también, pero ¿cuál es el tema de soja? la calidad del complejo o del producto que nosotros obtengamos, la calidad que logre tener en nuestra planta, ¿sí? Tiene que tener calidad y tiene que tener además calidad ya sea nutricional como calidad de física. Bueno, entonces, una vez que nosotros seleccionamos ese insumo, obviamente vamos a tener que saber o conocer esto que les digo yo, la calidad, ya sea la calidad física o la calidad química. Para saber la calidad física obviamente se hace un análisis muy rápido, que es un análisis visual, donde nosotros vemos lo que es calidad de grano principalmente y contaminación de esos granos. después tenemos un análisis químico que va a venir de la mano de este análisis físico que es rápido, un análisis rápido químico que hoy en las grandes plantas de alimentos ya se hace con ese aparatito que ustedes ven ahí que se llama NIRS que actúa por infrarrojos cercanos y que con un par de plantillas o de plantillas o de ¿cómo se llama? con unas curvas que presenta el sistema donde te va a dar o te va a dar una presentación al principio rápida de qué es lo que te aporta ese alimento que es lo que te aporta ya sea en materia seca principalmente en proteína en alguno de los aminoácidos fundamentales todo eso se hace una se van poniendo las curvas en el sistema y cuando pasa el el material lo va codificando y lo va comparando ahora bien qué es lo que se hace antes se va haciendo análisis químico directamente tenemos análisis químicos rápidos que pueden dar principalmente humedad o materia seca pero después teníamos que empezar a considerar que niveles de proteína niveles de energía aminoácidos etcétera llevaban muchísimo más tiempo o llevaban más tiempo realizarlos por ende nosotros teníamos un tiempo entre la recepción y el acopio que no logramos coincidirlo con el análisis por eso los nirs han tenido un gran resultado porque te dan en un momento de ingreso de la mercadería te da la posibilidad de saber con qué contas y saber cómo poder segregarlo ejemplo si nosotros tenemos un alto contenido de humedad en un material es mucho más o sea no lo podemos utilizar como tal no lo podemos utilizar como tal sino que por ahí tendríamos que diluirlo con materiales más secos para poder lograr un promedio de humedad y que no nos varíe la dieta final obviamente estaríamos aportando en una dieta final estaríamos aportando más agua y menos nutrientes bien estamos de acuerdo hasta ahí bueno sigo entonces nos vamos a encontrar con estos pequeños análisis ya sé que no los ven ya los van a ver más adelante pero que son laboratorios en este caso es un laboratorio pero hay muchos laboratorios por ahí está bueno laburar con laboratorios propios de empresas de nutrición de esa forma tienen mucho más aceptado lo que son los los métodos de análisis ¿sí? insisto si bien hoy ya casi todos actúan o trabajan con un NIRS es mucho más fácil para para ellos tener la referencia más exacta respecto a un laboratorio que por ahí no trabaja mucho en lo que es análisis de alimentos ¿sí? bueno y además que necesitamos saber con la recepción o el análisis de estos materiales si hay algún por ejemplo factor antinutricional si hay presencia de algún tóxico por ejemplo micotoxinas etcétera que van a estar dando pura y exclusivamente en estos análisis entonces el material se recibe se hace un análisis rápido para detectar esto de principalmente cuerpos extraños o granos partidos que puedan bajar la calidad del material se pasa después las muestras a laboratorio se inicia a hacer todo lo que es laboratorio si tenemos el NIRS es mucho más rápido y sabemos con qué contamos ¿sí? y lo podemos derivar a uno u otro silo de acopio pero si no tenemos NIRS lo dejamos en un silo ahí en stand-by y cuando tengamos los resultados vemos para dónde lo derivamos ¿sí? esto es importante porque no es lo mismo formular con a ver miren un ejemplo y qué es lo que pasa que les decía recién la calidad del complejo soja o el speller o lo que sea por lo general el producto aceite de soja cuando tiene buen precio se trata de sacar todo lo posible y cuando el producto tiene mal precio obviamente se extrae menos y se vende en el speller básicamente entonces va a variar mucho lo que es la calidad del speller ya sea en proteína y en energía porque tiene más aceite obviamente nos disminuye la cantidad de proteína entonces lo que se hace es tratar de analizarlo y saber con qué contamos antes que ingrese para ponerlo en la matriz la matriz eso es lo que les quería decir del NIRS en la matriz de un programa de formulación y ahí nos va a derivar si vamos a necesitar un poquito más un poquito menos de speller espero que se entienda y respecto a los factores antinutricionales o algún contaminante lo vamos a poder determinar y decir che mira cierta partida de un maíz por ejemplo es alto en aflatoxinas entonces sabemos que o deberíamos contar que primero ese insumo o el insumo de ese proveedor si bien la variación es muy grande a nivel de lote a nivel de en el mismo lote es muy difícil el muestreo de micotoxinas porque micotoxinas por ahí está en focos entonces agarra un foco con altísimo contenido de micotoxinas pero bueno te da un indicativo entonces voy a decir bueno mira sabemos que a este maíz le vamos a tener que poner un buen secuestrante de micotoxinas porque está alto en una u otra de estos de estos contaminantes que no 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 Gracias.